El 3 de junio es una fecha que sella un compromiso con la construcción de un movimiento transversal y poderoso, hecho de redes políticas de afecto y solidaridad, porque es la vida la que está en juego. Porque la libertad es parte de lo que llamamos vida, porque la autonomía económica y el derecho son dimensiones ineludibles y porque privadas de eso, de nuestros trabajos y nuestros salarios, de la libertad de elegir pareja o no elegirla, de decidir si ser madres o no, la vida se convertiría en algo cerrado sobre sí misma, un tipo de cárcel, una condena. En las calles queremos encontrarnos libres, autónomas, críticas y solidarias, alegres y furiosas. Desde Aten somos parte de este masivo movimiento Ni Una Menos, porque nos mueve el deseo de tener otros sindicatos, más justos, más igualitarios, más sensibles. Porque es nuestra obligación como trabajadoras y trabajadores de la educación ofrecernos al mundo contra todas las violencias sexistas y machistas. Ni Una Menos, vivas, libres y armadas, nos queremos.